Alexander Valls Alexander Valls ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atréjio! ¡Nikolai, Nubia! ¡Gracias! 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 Vamos, ¿Veis mejor? ¿Has ahí? ¡Stanción terminada! El propósito de la Garaz, 3.1.3.8. ¡Vamos! ¡Adenas el doctor la Garaz! ¡Acolo si continuamos a discutir! ¡Se le apoye de la Garaz! ¡Vine la Garaz! ¡Vine la Garaz! ¡Alea! ¡Ela de una o sabie! ¡Alea 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 de una o sabie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alea de una o sabie! ¡Suscríbete al barato! ¡Hay! Gracias. No, 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 no. Fac chestia. O să vezi cât mai mult e micarea patronelor. Asta. Prin un timp cu două mâini. Repetează-l timp cu două mâini, pentru că controlul este mai bun. Dar în momentul în care această chestie mă împiedică, da? Nu mă împiedic, zic mă mișc. Aia este și acest caz, da? Da? Da. Deci dacă aș ține, vinul că aș avea o poziție nefilească, prin astea poziție nefilească. Da? Apoi dacă eu, când folosesc mișcare lui, să avem obliganță să mă întorc destul de exercit. Da? Ficând aici o lasă în pații, da? Deci nu trag, da? Ești doar în chine. Asta în chine, că trebuie să îmi bără la răs. Hai. Da? Deci dacă rămân pe linia asta, da? Voi fi lor lovit imediat. Hemen empărți! înjete pămâna, ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Vamos, porque nosotros nos dejamos la guarda, ¿verdad? Lo que tenemos que ir a las manos. ¡No hemos puesto la posición derecha! ¡Suscríbete! Ahora estamos! ¡Verdad, porcí! y 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